La exposición Miradas Cofrades 2 está compuesta por instantáneas que se centran en el lado humano del evento, más que en las imágenes religiosas que se llevan en procesión. La tenente de alcalde, delegada de cultura, Dolores Marchena, acompañó al autor de las fotografías Cristóbal Rueda durante la inauguración, a la que asistieron numerosos aficionados sanroqueños al mundo de la fotografía y también personas del mundo cofrade. El autor manifestaba que esta exposición es la segunda parte de la de hace dos años, con la que se ha intentado dar una visión desde el lado humano de la Semana Santa. Bueno, esta exposición es la segunda parte de una exposición que tuve hace un par de años, en el 2010, y viene a reflejar una visión de la Semana Santa desde el lado humano de ella. Entonces intento reflejar, pues, pies de personas, manos y detalles que pasan desapercibidos a los de andante, pero que yo intento casar con la cámara. Entonces, el que venga pensando en buscar una exposición de imágenes de Semana Santa, pues, al menos sin términos de disolución, pero no es el cometido de esta exposición, sino ve el lado humano, ese otro lado, que hay la Semana Santa. Y en ese caso, la primera vez que hice la exposición, estaba centrada en San Roque, y este año ya ha abierto el campo a toda la comarca, el campo de libertad. Entonces, aquí hay imágenes de toda la comarca. Por su parte, la Teniente de Alcalde, Delegada de Cultura, Dolores Marchena, le dio al autor la enhorabuena por la acogida de esta exposición, por la gran cantidad de público que fue a la inauguración, y puntualizó que las fotos no solamente retratan la Semana Santa de San Roque, sino que se ha hecho en todo el campo de Gibraltar. Pues, desde la Delegación de Cultura, inauguramos en la tarde de hoy la exposición fotográfica del autor Cristóbal Rueda, al que quiero agradecerle la colaboración que siempre tiene con la Delegación de Cultura, ya que, como saben, ha estado presente con la cartelería, con el cartel que presenta la Semana Internacional del Cortometraje, que este año cumplía 35 años, y como siempre, una relación muy cercana con la Delegación de Cultura. Mi agradecimiento y mi enhorabuena por la acogida, ya podéis ver el público que ha querido estar presente en la inauguración de esta exposición fotográfica, que va dirigida, como os comentaba Cristóbal Rueda, a la Semana Santa, no solo de San Roque, que tiene un lugar muy importante en esta exposición, sino también de todas las zonas del campo de Gibraltar. Expone el lado más humano de cada una de las procesiones y de la Semana Santa, y desde aquí animar a todos aquellos que estén interesados en visitar la Galería Ortega Brúz para que puedan disfrutar de esta gran exposición. Anterior a este evento, en la misma parroquia Santa María la Coronada, se finalizó el triduo de la Hermandad del Cristo de la Caña, Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza. Actos seguidos se realizó el Besapié de este Cristo y tras ello se presentó el cartel anunciador del Martes Santo San Roqueño, cuya autora, Lidia Benítez, tuvo un hermoso gesto al donar el dinero del premio al colectivo Cáritas San Roque. Por último, se dio paso a la actividad organizada por la Asociación Tertulia Cofra de la Magna, el pregón del costalero que este año corrió a cargo del costalero de la Hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y Virgen de los Dolores, Juan Ángel Morillo Rodríguez. En el pregón hizo un recorrido por toda la hermandad desde que se inicia como costalero pasando por las distintas salidas procesionales. El momento más emotivo fue cuando dedicó unas palabras como reconocimiento a los seres queridos. Recuerdo como si fuera de aquel mi primer año. Uniformes, camisa blanca y pantalón vaquero. Y el recorrido del jueves antes. Eso era interminable. Bajábamos hasta la barriada La Paz y solo nuestra fe conseguía que llegáramos hasta la parroquia. Había que sacar fuerzas desde donde no las había, pues al día siguiente teníamos que estar en la mano. Al año siguiente cambiamos los uniformes. Aunque parecíamos los unguitos, pantalón negro, camisa y corbata en una decisión muy acertada por parte de la Junta de Gobierno, se acorta el recorrido del jueves. En este, mi segundo año, como costalero, es cuando empiezo a ser consciente de lo que significan Nazareno para el pueblo de San Roque. Es en el año 1992 cuando ocurriría un hecho que cambiaría para siempre mi lugar en la hermandad. Empezaría a formar parte de la cuadrilla de nuestro padre de San Nazareno. ¡Qué gran alegría! Conseguí hacer costalero del señor de San Roque. Todo sanroqueño que haga su Semana Santa sueña con llevar alguna vez a nuestro señor sanroqueño en sus hombros, aunque sea una parada. Y yo había conseguido formar parte de aquellas veteranas y experimentadas madridas. No me lo podía creer. Todos me recibieron muy bien, con gran compañerismo, desde los Pelá, Juan, Paco, José, pasando por Diego, Gregorio, Zurrapa, Elgasa, Elvirila, todos ellos, desde el primero que había varado hasta el último, que cerraba en la parte de atrás. Fue un año inolvidable. Pero de todas las anécdotas vividas a lo largo de todos estos años, como costalero, sin lugar a duda me quedo con los momentos previos vividos en la capilla de la visitación, las noches de los jueves santos. Eso no se puede explicar. Hay que vivirlo. Es raro el año que por una calza u otra, cuando salgo bajo el baral, ya la emoción me ha envuelto. Ver a compañeros rezando, llorando, porque un familiar ese año falta. Esa promesa que te dice que viene desde Bilbao y hasta que no cumpla, no se va. O esa abuela que te pide que coja su brazo a su nieto de apenas dos años. Que está enfermo y que a los pies de Nazareno lo he dicho. Ante estos momentos no tienes palabras. Es el corazón y el sentimiento a los que hablo. Todas estas actividades realizadas con motivo de la Semana Santa de nuestro municipio las pueden ver íntegras dentro del programa que esta casa está realizando con tal motivo con olor a incienso que se incluye dentro de la programación habitual de este canal municipal.